El Deportivo TV recorriendo la localidad en este contexto de pandemia, observando cómo se adapta precisamente nuestra población a las distintas medidas, a las distintas posibilidades, a lo que está permitido, a lo que no está permitido. Y nos encontramos en esta recorrida, en esta primera recorrida que realizamos con el programa, en un lugar que es fundamental y es el control de acceso a la localidad, con una de las responsables para conocer cuáles son las actividades que aquí se realizan, vamos a dialogar, concretamente preguntarle, darle la bienvenida al programa antes que nada, gracias por permitirnos estar registrando lo que ustedes llevan adelante, que es fundamental para la seguridad de toda la población, qué es lo que se hace en este control de ingreso a Adelia María. Hola, buen día. Nosotros lo que hacemos, controlamos la persona que ingresa a través de una planilla, se le saca el nombre, el DNI y a qué empresa pertenece, se le pide la declaración jurada y se le toma si tiene fiebre o no, temperatura. Eso se hace con un aparato que en estos momentos vos tenés en tus manos, ¿cómo es el procedimiento, una pequeña muestra de cómo se hace? Es a través de, este es un termómetro infrarrojo que lo apuntamos a la frente y ahí nos marca la temperatura que tiene la persona. Esta sería la manera, como lo estás haciendo conmigo a esa distancia, allí está y eso queda registrado y a ustedes les permiten conocer cuál es la condición de esa persona que ingresa. ¿Han tenido algún episodio anormal, algo que les haya llamado la atención, que hayan tenido que hacer algún tipo de advertencia al personal sanitario o gracias a Dios todo en orden? No, hasta ahora, gracias a Dios, todo en orden. Una sola persona, a principio, cuando apenas empezó, tenía fiebre, pero era un estado gripal nada más. ¿La gente acompaña precisamente todas estas medidas de seguridad que se toman? ¿Las toma bien? ¿Acepta los controles? Sí, la gente está muy contenta, muy conforme porque se los atiende muy bien y es algo bueno para el pueblo porque controlamos y tiene que tener todo en orden, barbijo, las condiciones, que todo lo que está decretado para poder ingresar al pueblo y el bien es para todo. Y este se ha transformado en el único control de ingreso y de egreso de la localidad, es decir, se concentra aquí. Sí, se entran por la avenida Presidente Perón debido a que todas las calles hacia las zonas rurales y distintos lugares está todo cortado, está todo cerrado. Bueno, el trabajo del personal, el equipo que está cumpliendo distintas funciones, entre los que entregan viandas, el personal a cargo de lo que es la desinfección de vehículos, se va transformando en un grupo importante que ya hace varios días que viene trabajando codo a codo para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Adelia María. Sí, nosotros lo que es el área de tránsito trabajamos en las 24 horas de corrida, así que somos todos distintos turnos y sí, tratamos de estar lo mejor posible. Nada más que ahora estamos medio nerviosos por el tema este que se había dado un caso de Adelia, pero gracias a Dios dio todo bien. Sí, sí, felizmente está todo en orden y Adelia María mantiene su condición y bueno, este trabajo sigue dando buenos resultados. Muchas gracias y a seguir con la tarea. No, gracias a ustedes. Bien, Juan Carlos, explicarnos un poquito qué es lo que se hace aquí dentro del área de bromatología de la municipalidad con los vehículos que ingresan, con algunos de ellos, cuál es el tratamiento, cuál es el protocolo que se lleva adelante en el marco de esta pandemia. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes y bueno, muchas gracias por venir a visitar, a conocer el lugar. Bueno, acá lo que hacemos es que tenemos montada la casilla de bromatología que se controla todos los camiones o vehículos chicos, ya sea de carga, que vienen con sustancia alimenticia a la localidad. Entonces se le hace un lavado para desinfectar y después se sube el camión, se controla todos los productos que traen, la fecha de vencimiento y los que vienen con cadena de frío, a través de un termómetro se le controla la temperatura que traen. Bien, y con relación al lavado, como hemos visto en imágenes, ¿con qué producto, qué líquido se lava? Bueno, el lavado se está haciendo con cloro y se lava todo camión que entra a la localidad con sustancia alimenticia y se le agrega a los vehículos que vienen de una distancia más o menos de 100 kilómetros, que han ido, por ejemplo, más de todo, la mayoría viajan a la ciudad de Río Cuarto, entonces a la vuelta se le lava también, para mayor seguridad se le hace un lavado. ¿Cuál es la respuesta de la gente? No, gracias a Dios la gente colabora, no hay problema, hasta ahora no se hubo ni un reclamo, nada, está conforme con el trabajo que se viene haciendo. También algunos proveedores que vienen a la localidad deben llevarse y completar una hoja de ruta que se les entrega aquí. Bueno, así es, a cada productor, perdón, a cada proveedor que ingresa a la localidad se les entrega una planilla que lleva los datos de la empresa, los datos del chofer y un teléfono del chofer, y cada comercio que visita tiene que poner el nombre del comercio que visita, la firma y el nombre del propietario. Entonces cuando sale, tienen la obligación de entregarle la planillita esa, la hojita, a los chicos de tránsito. Entonces nosotros con eso tenemos más o menos un recordatorio de ir sabiendo más o menos el viajante que vino de afuera, de otra localidad, porque comercio recorrió, por si llega a haber algún caso o algo sospechoso, cualquier cosa que pueda haber sobre ese chofer que anduvo repartiendo sustancias alimenticias a él y a María, nosotros ya podemos, tenemos más seguimiento a través de esta otra hojita, sabemos los comercios que anduvo visitando. Y también se le cobra al proveedor, se le cobra una sisa, se le cobra un dinero por traer los productos a la localidad. Bueno, Cintio, un trabajo solidario que vienen realizando desde que se ha instalado este puesto, que es compartir viandas con quienes ingresan a la localidad, quienes se acercan a este lugar. Sí, a los camioneros que ingresan, que salen, sean del pueblo o no, se les da a la mañana el café con torta, con tortas de chicharrón, lo que nosotros tengamos, y después al mediodía se les da el agua con una porción de pizza, de sándwiches, y después a la tarde otra vez de vuelta la torta. ¿Quiénes están involucrados en esta movida solidaria? Somos un grupo bastante amplio, somos 26, hay algunas chicas que se dedican a hacer la comida, a hacer la torta, los sándwiches, otros venimos acá a entregarlos, y otros se dedican a buscar las donaciones que nos da la gente, los comercios. Gracias a Dios nos están apoyando mucho. ¿Esas donaciones son importantes para tener la materia prima para poder hacer las tortas, los alimentos, lo necesario para entregar? Sí, sí, realmente sí. O sea, nosotros somos la cara visible, pero detrás de nosotros, del grupo nuestro, hay un montón de gente que nos está ayudando, comercios, que obviamente ellos también están en todo este tema de la pandemia, y también sufren, pero bueno, gracias a Dios nos ayudan y tenemos muchas manos. Todos lo reciben de un muy buen modo, es un gesto muy importante, y hay historias muy lindas, como contabas, de una persona que le habían robado su billetera, precisamente en el trabajo, viajando, y que bueno, esto le venía muy bien. Sí, hay un montón de historias que te llenan el alma y que te hacen bien. Bueno, recién pasó un camionero que la habían robado, le robaron absolutamente todo, y nos pedí un pedazo de torta y le dijimos que sí, obviamente, nos contó toda su historia, y además de eso se llevó la vianda, no solo la torta, sino la vianda también para comer a las 12, porque recién mañana ha llegado a su casa. Así que no, realmente son cosas que te llenan el alma. Bueno, felicitaciones por la temblanza, por la firmeza y por este gesto solidario. No, gracias a ustedes por venir, y bueno, que la gente se siga sumando. Más allá de las donaciones, si alguien quiere venir acá a ayudarnos a nosotros a entregar, bienvenido sea, se comunican con alguno de los chicos, Guille Lanati, Betty, Ocampo, Marina, o con nosotros, viene acá al puesto y dice, yo quiero colaborar en lo que sea, bienvenido sea, hasta.